Leonardo Silva Revisorio 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 Mi espacio de trabajo es un espacio de escucha. Esta es mi oficina. La armo y la desarmo como si fuera una carpa de circo. Yo soy como un caracol que anda con su casita a cuestas. Les quiero contar una historia. Una historia muy antigua. Una historia que viene del otro lado del mundo. Desde la Melanesia. Y es la historia de una rana. Pero no cualquier rana. Esta era una rana un poco glotona, un poco tragona. Y resulta que era un día de mucho calor. Pero mucho calor. Imagínense. Muchísimo calor. Y esta rana tenía sed. Y empezó a tomar agua. Primero tomó un poquito de agua. Después tomó otro 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 poquito de agua. Y otro poquito de agua. Y otro poquito de agua. Hasta que ese día de calor, esa rana glotona se tomó todo el agua que había en el planeta. Y se empezó a hinchar, a hinchar, a hinchar, la piel de verde empezó a volverse transparente y aquella rana se volvió inmensa como si fuera una montaña gigante que arriba tenía una cabecita chiquitita y miraba a todos los animales con indiferencia. Porque los pobres animales tenían sed y no había agua. Los peces en el río seco se decían los unos a los otros, ¡agua! ¿Sabes? Cuando va a venir el, ¡eh! ¡Vos! ¡Te secaste! Los monos masticaban hojas secas y decían ¡agua! Tres monos de tan secos que estaban, con un viento, se fueron hechos polvitos, deshidratados. Desesperados estaban, no sabían qué hacer. Formaron un consejo, pero hablaba uno, hablaba otro, nadie se escuchaba. Imagínense lo antigua que es esta historia, que en esa época los hombres eran de madera. Uno de los hombres de madera dijo, ¡hay que hacerla reír! ¡Hay que hacerla reír! ¡Hay que hacerla reír! Empezaron a decir todos y sin perder tiempo empezaron a construir un escenario, un escenario adelante de la rana. La rana los miraba desde ahí arriba, como ahí abajo iban trayendo ramas, troncos. Las primeras en actuar fueron las jirafas. Las jirafas hicieron un espectáculo increíble. Una jirafa bailaba por un lado, la otra jirafa bailaba por el otro, se enredaban los cuellos, se empezaban a caer, tenían muchas patas. Era tan gracioso que un rinoceronte empezó a reír, empezó a reír y de la risa empezó a correr, empezó a correr, empezó a correr y se estampó contra un árbol. Y las patitas le quedaron en el aire, pero la rana... La rana no se reía. Los segundos en actuar fueron los monos. Lo de los monos fue increíble. Un mono gordo abajo, arriba se subió otro mono y arriba de ese mono se subió otro mono. Y arriba de ese mono, otro mono. Y arriba de ese mono, otro mono. Y otro mono más, y otro mono más, y otro mono más, y otro mono más, y otro mono más. 179 monos. Una fila oscilante de monos. El mono de arriba tenía una banana seca en la cabeza y la miraba a la rana a los ojos y le decía... Pero la rana no se reía. El mono de abajo era un mono gordo, era un mono fuerte. Pero hacía mucho calor, de pronto se escuchó... Se empezaron a caer un mono arriba de un mono. Una pila de monos. Había un olor a mono insoportable. Pero la rana no se reía. Un león que vio esta escena dijo... Esta idea no va a funcionar. Prefiero morir de sed. Y se tiró al pasto seco a esperar la muerte. Y una jirafa que estaba al lado dijo... Yo también voy a ser como el Señor, voy a morir de sed. Y así todos los animales se entregaron, se entregaron a la sequía. Y cuando ya nadie tenía fuerzas, cuando ya nadie podía más, apareció un animal que no tenía ni brazos ni piernas. Una anguila. La anguila subió al escenario y comenzó a hacer un baile que era más o menos así. Y la rana, cuando vio ese baile ahí abajo... Algo, en el baile de esa anguila, produjo en la rana una especie de hipo. Y lo que se vio fue algo más o menos así. Como las paredes inmensas de la rana hicieron... Y en ese instante, la anguila aprovechó para hacer una mueca que era más o menos así. Y cuando la rana vio esa cara ahí abajo, empezó... Y a medida que la rana se empezó a reír, todo el agua del planeta que estaba adentro empezó a salir toda junta. Y la rana se reía y los animales que estaban tirados en el piso, cuando empezaron a sentir las primeras gotitas como una lluvia, se empezaron a levantar, les volvió la esperanza, se daban las manos los unos a los otros, la rana reía y de pronto... se murieron todos. No quedó uno solo vivo. Yo esto a los niños pequeños en las escuelas, en los jardines de infantes, no se los digo. Les cuento un final reparador. Pero la verdad, entre nosotros, hasta la rana falleció debido al estiramiento de su piel. Sin embargo, gracias a que aquel batracio del pasado largó las aguas, gracias a que el agua volvió a la tierra, de allí volvió a nacer la vida. Porque la vida siempre vuelve a nacer. Y colorín colorado, esta historia de una rana del pasado, aquí se ha terminado. La primera vez que entré a un hospital de salud mental, fue hace más o menos 25 años. Y fue al hospital J.T. Borda, el neuropsiquiátrico de la ciudad de Buenos Aires. En ese momento yo iba a colaborar con un espacio que se llama Cooperanza, fundado por Alfredo Moffat, hace muchos años. De ese espacio nacieron proyectos como La Colifata. Me acuerdo, como si fuera hoy, el imaginario que tenía de lo que yo me iba a encontrar adentro del hospicio. Era algo así como, ¿vieron la película donde trabaja Jack Nicholson, atrapado sin salida? Una especie de lugar donde había hombres que se creían Napoleón, o un pajarito, o Carlos Gardel. Y no. Cuando crucé los pasillos interminables del manicomio, lo que me encontré fue un pueblo de lincheras. Un pueblo de gente pobre. De personas que habían perdido la capacidad de autoabastecerse. Después con el tiempo descubrí que eso no era verdad. Que dentro de cada uno de ellos había un ser distinto. Había talento, había personas. Pero mi primera impresión fue que eran todos iguales. Los mismos dedos quemados por el cigarrillo, les faltaban los dientes, la misma ropa sucia, olían muy semejante. El sistema, la institución, se había metido en sus cuerpos. Y a veces, cuando entro a una escuela, o cuando entro a una cárcel, o cuando entro a un hospital, observo lo mismo. Que los alumnos pasan a ser un guardapolvo blanco. Que los presos pasan a ser un número de causa. Y que los enfermos pasan a ser un número de cama. El sistema tiende a masificar al individuo. A estandarizarlo. Como si fuera una botella vacía. Que hay que llenar de pastillas, de castigos, de contenidos. La verdad, hoy yo no les traje ninguna idea nueva. Solo quería compartir un oficio antiguo. Un oficio olvidado. El arte de contar historias. El arte de contar cuentos. Y esto surge hace mucho tiempo, cuando aquellos hombres primitivos, nuestros abuelos peludos, descubrieron cómo prender y cuidar el fuego. Y en torno a ese fuego formaron un círculo. Y de allí nació algo nuevo. Al resguardo de las fieras salvajes que se lo querían comer, aquel hombre primitivo, aquella mujer primitiva, encontraron un espacio para estar a salvo. Para comer mejor, para dormir mejor. Y de allí nació algo distinto. Comenzaron a ver algo que no estaba afuera, sino adentro de ellos. Algo que no se veía con los ojos, sino con las retinas interiores. Aquellos seres comenzaron a imaginar. Y esta historia de la rana de la melanesia, muy antigua, por cierto, quizás anterior a los libros, quizás anterior a la escritura, me he propuesto contarla en todos lados. Entonces, cada vez que voy a un jardín de infantes, cada vez que voy a una cárcel, cada vez que voy a una escuela, en un bar... De hecho, toda esta charla, todo lo que les estoy diciendo, es una excusa porque yo les quería contar el cuento de la rana. La verdad es esa. ¿Y por qué hago esto? Porque un día mi maestro de narración, Juan Moreno, me dijo que si quería ser cuentero tenía que contar muchos cuentos y muchas veces el mismo cuento. Y yo descubrí que cada vez que cuento esta historia, en las miradas de las personas, observo interés, observo fascinación. Y yo creo que es porque adentro cada uno de nosotros lleva un niño. Hace unos meses fui a contar cuentos a la unidad número 2 de Sierra Chica. Es una de las cárceles más peligrosas, es un espacio de castigo dentro de las cárceles. Tiene 120 años de antigüedad el edificio, hay lugar para 700 personas y vive más de 1500 presos. Y había algo parecido a esto, había un grupo de gente, había un grupo de personas, unas 100 personas escuchando. Y a mí me sorprendió mucho porque yo les conté esta misma historia, la misma que cuento en el Jardín de Infantes. Y detrás de sus rostros duros, de sus miradas tatuadas, aparecieron sus ojos brillantes, sus caras de niño. Y yo creo que es por eso. Porque adentro de cada uno de nosotros vive un niño. Un niño que, como todos los niños, le gusta la novedad. Y la imaginación siempre es novedad. Observen esto. Cada uno de ustedes escuchó la misma historia, pero si después pueden compartirlo, cada uno de ustedes habrá visto una rana distinta, un paisaje distinto, unos monos apilados de una forma distinta, una combinación de elementos única, irrepetible. Somos más de 7000 millones de humanos sobre un planeta redondo que gira alrededor de una bola de fuego a la que llamamos sol. Cada uno de nosotros es un ser único, distinto e irrepetible. Y cada instante nacen nuevos humanos distintos, únicos, irrepetibles. ¿No les parece mágico? ¿No les parece misterioso? Por eso cuento esta historia. Porque cada vez que la cuento, la historia vuelve a nacer, como la vida, dentro de la mente de cada alumno, dentro de la mente de cada alumna, hay un ser único, distinto e irrepetible. Como si fuera una botella, pero no cualquier botella. No una botella vacía, sino la botella de aquella vieja historia que dice que adentro hay un genio. Sin embargo, la educación sobre eso no dice casi nada. Tendemos a llenar una botella de contenidos como si estuviera vacía. Y adentro hay un ser que está queriendo salir, que está queriendo emerger, aplastado por signos vacíos que le son ajenos. La palabra viva nos salva la vida. Nosotros podemos despertar a otros. Pero primero creo que tenemos que despertar nosotros. Les cuento algo más. Hace unos 15 años yo, que ahora soy cuentero, era gerente de ventas de una empresa gráfica. Económicamente no estaba mal, tenía un auto, llegaba a fin de mes, pero me faltaba algo. Y me decidí a seguir ese camino, ese camino que sentía que tenía que ver con contar y ayudar a inventar cuentos en distintos contextos. Y sucedió algo. Cuando me dediqué a eso, un día, que estaba contando cuentos, quizás esta misma historia, vino alguien muy especial. Era chiquito, brazos chiquitos, pequeños, y me dio un abrazo. Esa persona no vino de afuera, sino vino desde adentro mío. Y nos abrazamos. Era yo mismo, pero chiquito, que me abrazaba, y nos abrazamos. Y fue un abrazo, hola, hola, que dura hasta el día de hoy. La palabra viva nos salva, la vida nos conecta con nuestra vocación. A mí me gustaría que esta charla sea como un virus. Pero un virus bueno. Tipo que mañana ustedes se levanten y empiecen a estornudar historias, o se encuentren con lo que les gusta. Pero no funciona así. Yo los puedo tentar. Pero está en cada uno de ustedes decidir si educar es llenar una botella vacía de contenidos, o despertar al genio que hay adentro. Si nosotros mismos somos una botella vacía, o un ser único, distinto e irrepetible. Gracias.